Hermanos, examinemos nuestros errores y fracasos ofreciendo nuestro cuerpo, mente y alma en el altar del Señor, pidiendo su misericordia y perdón. Con un corazón contrito, confesemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo te envieda, te envieda 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 Ten piedad, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Con alegría glorificamos a nuestro Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Al hombre paz Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Al hombre paz